Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, les habla Shisly Marie, les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas. En esta ocasión les traigo el vídeo para el maravilloso signo de Cáncer, Sol, Luna, Ascendente y Venus desde el 25 al 1 de agosto. Desde el 25 de julio, perdón, al 1 de agosto. Muchísimas gracias a todas aquellas personas maravillosas que están pendientes siempre a mis vídeos, a mis lecturas. Gracias por tanto cariño, por tanto amor a las personas que me oyen por primera vez bienvenidas o bienvenidos al canal. Yo espero que lo que ustedes vayan a oír, les guste, les resuene y si es así por favor suscríbase, dale like y comparta para que otras personas se beneficien. Si me oyen por primera vez me pueden estar siguiendo en mi otro canal Rituales Infinitamente Poderosos o no lo pueden estar encontrando rituales para cada ocasión. Y aparte pues de todo esto, si te quieres estar comunicando conmigo pues lo puedes estar haciendo a través de un whatsapp escrito, a través de un correo electrónico, a través de un mensaje de texto y mis datos de contacto, los únicos, los verdaderos. Solamente lo puedes estar sacando de aquí de este canal, ¿ok? Aparte pues de todo esto, puedes estar o sea encontrando mis datos aquí en el intro del canal donde sale la brujita volando en el primer comentario y en el detalle del canal. Si lo que te gusta, si perdón, lo que vas a estar oyendo lo siento mucho, te gusta pues puedes estar encontrando la manera pues de hacer algún tipo de donación a través de Patreon Soluciones Místicas o a través de Paypal o cualquiera de mis cuentas que están los links directamente pues en el detalle del canal. Así que pues dicho todo esto, vamos a estar empezando. Mis espíritus que no sea yo sin ustedes, por favor, débelenme el futuro para Cáncer, Sol, Luna, Ascendente y Venus en este periodo. Recuerda de Cáncer que junto con estas lecturas vas a estar encontrando las lecturas para el mes de agosto y si no te da tiempo de verlas juntas pues la puedes estar viendo en el playlist del canal más adelante. Bueno, Cáncer, pues lo primero que yo estoy viendo es que tú vas a estar dando pasos agigantados hacia el éxito. ¿Y eso qué significa? Que si tú te sentías estancado, estancada, pues te veo como dando un paso hacia tus sueños, hacia lograr absolutamente todo lo que tú necesitabas, deseabas y pues te veo una nueva inspiración de un cambio y esto puede estar siendo de repente que pues te daba miedo de seguir adelante, te daba miedo de continuar o de salir de esa relación negativa en la que te encontrabas o te daba miedo pues de repente de dejarlo todo y tú sabes que ya no había manera de seguir adelante en el lugar en donde estabas, en el país, en la ciudad, ¿por qué no? Te hablan pues que puedes estar planeando un viaje, habla aparte pues de todo esto que vas a estar pensando más positivamente a todo lo que viene siendo, tus situaciones, eso significa que si de repente pues no estabas pasando por una situación muy positiva pues vas a estar mirándolo de una manera todo mucho más positivo, ¿ok? Te veo pues aparte de todo lo que viene siendo que te pueden estar sacando sangre, ¿ok? Te veo que vas a estar yendo al médico, te van a estar como analizando, cuídate mucho de tu salud porque pues puedes estar yendo al médico y te veo pues algo parecido como por una camilla o algo por el estilo, te pueden estar o sea analizando tu sangre sobre situaciones, habla de que te van a estar dando una sorpresa, habla de que es muy posible que tú tengas comunicación con una persona de tu pasado pero alguien que es un admirador o una admiradora secreta tuya pues se puede estar como comunicando contigo y puede sacar el valor para que realmente tú le hagas caso. Aquí te está saliendo la rueda de la fortuna pero te está saliendo también la diosa de la fortuna y pues esto habla de que te pueden estar o sea bendiciendo económicamente de una manera maravillosa que puede ser a través de los juegos azar. Habla de que te llega una persona al signo de Tauro, mucha suerte con el 08, con el 80, con el 39 y el 43 y definitivamente pues te sale el médico. Cuidado cáncer con tu salud, qué está pasando con tu salud, cuidado con deprimirte, cuidado con andar cuidándote mucho por andar comiendo cosas que no debes. Bueno vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través de la bola de cristal pues yo veo todo lo que viene siendo aparte pues de todo esto que vas a estar como no sintiéndote muy a gusto en tu trabajo, en tu casa y es posible que puedas estar viendo como cosas espirituales como sombras o de repente pues reflejos de espíritus que andan perdidos por ahí que pueden estar conectando contigo, oíste. Yo veo que estás a punto pues de firmar un documento que va a ser muy positivo y aparte pues de todo esto en dado caso de que tú no estés en ese mundo empresarial o que no andes buscando un trabajo pero te llega pues una persona que tiene muy buena posición económica que te puede estar ayudando a salir adelante. Vamos a ver qué dicen mis espíritus a través de la punta de Boarzo pues lo primero que yo estoy viendo para ti es que definitivamente te llega un cambio en el que tú vas a dejar atrás como el viejo tú o la vieja tú y eso significa que vas a tener pues esa interés ahí esa decisión de pues estar de repente en algo relacionado como dando el impulso tú misma o tú misma para salir adelante. O sea es como que vas a decir sabes que hasta aquí ya yo no doy para más o sea definitivamente yo necesito un cambio en mi vida y lo voy a dar y sea que te vas a estar yendo de ese trabajo, te vas a estar yendo de esa casa donde no te valoran o te vas a estar yendo incluso hasta de esa ciudad en donde ya pues tú te sientes estancada o lo que sea. Bueno pues vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través de los hijos pero primero vamos a estar haciendo el abre caminos vamos a ver yo abro todos tus caminos yo abro tu destino yo abro todas las puertas de tu destino para que encuentres tus deseos y tus sueños más anhelados hecho está así es ya es pues entonces seguimos adelante todo lo que viene siendo con los hijos ahora sí que vamos con los hijos vamos a ver por favor revelen el futuro para cáncer son luna ascendente y venus en este periodo bueno cáncer definitivamente pues te está saliendo todo lo que viene siendo la estrellita del mar vamos a ver qué más te está saliendo la luna negra esto habla pues de repente que tú no estás pasando por un momento muy positivo en tu vida pero acuérdate que siempre sale la luna ok aunque tú no la veas un día o dos pero la luna pues siempre se ve ok acuérdate pues de eso yo creo que tú también necesitas baños de mar de noche porque necesitas pues purificarte para quitarte pues negatividades muy fuertes que andan rondando por ti y precisamente mira lo que te está saliendo aquí la brujita eso significa que puedes estar bajo un hechizo que pues no te deja avanzar pero yo creo que tú sales adelante en el nombre de dios próximamente te está saliendo esta bella rosa y esta flor dorada definitivamente pues viene en cambio para ti amorosos hay alguien pues nuevo que llega a tu vida esta también te está saliendo roja que habla pues de mucha pasión y te veo todo lo que viene siendo pues la música en tu vida que va a estar siendo pues parte del romanticismo que te puede llegar una persona muy romántico o muy romántica te veo pues esta llavecita abierta de mano de este dije que pues refleja la realeza y eso significa pues que se te van a estar abriendo puertas insospechadas bueno pues vamos a seguir adelante entonces con todo lo que viene siendo la lectura vamos a poner esto por aquí que el pañito no se caiga vamos a seguir con el tarot renacentista vamos a ver cáncer 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 en este periodo viene un cambio completamente radical para ti y los ángeles van a estar inspirando ese cambio ok si pues de repente tú querías un cambio pero no lo grabas encontrar pues la fortaleza para que esto se diera pues de repente pues los ángeles te van a estar ayudando aparte de todo esto veo que es muy posible que tú estés pensando un cambio de casa y también puedes estar entrando una empresa nueva en donde pues te paguen muchísimo dinero yo creo el cáncer que vas a conocer a una persona que te puede estar cambiando la altamente en todo lo que viene siendo pues tu trabajo o lo que tú sabes hacer bueno pues vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través de la baraja española si tú estabas pasando por una situación que no está muy positiva con el dinero que de repente pues tenías tus caminos cerrados en el dinero pues no te preocupes que te viene mucha abundancia así que simplemente proyéctate y lo vas a conseguir aquí veo todo lo que viene siendo que pues te vas a estar teniendo como que trasladar definitivamente y esto va a ser como para tu bien habla mucho de un descrédito debes de tener bastante cuidado si pues de repente eres una persona conocida oíste porque te pueden estar haciendo pues algún tipo pues de trampa o vamos a suponer que quieran estar enlodando como tu reputación y es muy posible que tú tengas que cambiar radicalmente de vida ok vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través de el tarot de Raider te puede estar saliendo una alegría por medio de documentos si estabas esperando un divorcio o algún documento de la corte pues esto viene como para ti definitivamente hay alguien del pasado que llega a tu vida con intenciones de volverte a conquistar pero es muy posible también que tú decidas por ti y te acuerdas lo que te salió en la taza al principio pues yo creo que tú vas a estar teniendo la fortaleza de dejar a una mala pareja vamos a suponer que tengas una pareja que no te valora que no te da amor que no te da cariño pues tú vas a estar sacando de donde no tienes para estar consiguiendo todo lo que tú deseas y anhelas en el amor vas a estar encontrando esa fortaleza para salir de donde estás definitivamente tus caminos se abren y la Rueda de la Fortuna gira a tu favor recuérdate que estás en un periodo en el cual pues vas a estar sacando de donde no tienes la fuerza para lograr conseguir cada uno de tus anhelos, caminos abiertos, renaces como la Fénix tienes que limpiarte tu cabecita, cáncer habla pues de que viene un cambio completamente radical y necesitas cortarte algo oscuro que traes por medio de la magia así que el canal está lleno de rituales para que no manden escribiendo con Kimi Limpio no, usted se va a meter en el playlist del canal o se va a meter en el otro canal y usted va a estar encontrando todos los baños que puede estar utilizando porque el video no es de esto cáncer así que no pienses que te voy a andar diciendo una limpieza por aquí porque no se puede estas son lecturas por favor débilenme el mensaje de Los Ángeles para cáncer bueno pues vamos a seguir entonces con los daditos ya se me cayó uno en la otra lectura la suerte que tengo por aquí nuevos así que pues aquí están completos de nuevo vamos a hacer una pregunta con la moneda consagrada la moneda te va a estar contestando si sí o si no la respuesta es un sí a lo que sea que preguntaste el día dorado está saliendo que es el 3 se lo sumas al 25 el día más positivo sale que va a ser el 2 se lo sumas al 25 el signo más compatible va a ser acuario y el menos compatible va a ser cáncer cuidado con personas de tu mismo signo los números de la suerte 49 29, 92 46, 62 y 64 hasta aquí la lectura para el maravilloso signo de cáncer son lunas, ascendente y venus para este periodo si la lectura le gustó por favor suscríbase, denle like y comparte para que otras personas se beneficien muchas bendiciones bye bye